Música 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 Cada distancia que nace Muere la alegría y renace el dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar Lo que un día empezó con tanta ilusión Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle en mi voz Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle en mi voz Me muero lejos de ti amor Nunca sabrás, no lo sabrás Cuánto lloré pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor Como mueren las tardes Sin son Sin son Sin son Sos . . ¡Gracias!